Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías S-Words, aquí hubo un Richtofen, muy buenas. Hoy estaremos una brevísima guía acerca de la clase Apañador. Ya sabéis que el Rey Helado, uno de los últimos personajes a los que puedes echar mano en Fornays Alvar el Mundo, precisamente corresponde o pertenece a esta clase de constructor llamada Apañador. Y muchos de vosotros nos habéis preguntado por una guía acerca de este personaje. Realmente no se trata de una clase que sea de las favoritas, por decirlo así, de la gente que soléis jugar constructores, ni siquiera pertenece a esas clases que solemos recomendar. Desde luego, el que tiene la fortuna de jugar con un Kyle Base pesado o con un Megabase sabe de lo que estamos hablando. También es muy posible que tengas gran afición a constructores especiales, a esos constructores característicos como el Sid Estropajos o incluso la Corazón Aérea. Y ese reskin reciente del Grinch, por ejemplo. Y es verdad que la clase Apañador no destaca mucho precisamente por nada. Así que no vamos a hacer precisamente como solemos hacer siempre y vamos a subir al personaje para desbloquear todas sus habilidades. Si no, lo que vamos a hacer es comentarte un poquito cuáles serían las características más importantes de esta clase Apañador. ¿De acuerdo? Y os vamos a mostrar una infografía en la que al menos vamos a responder una pregunta que se ha repetido en los últimos días a través de Twitter y algún comentario de los vídeos acerca de cuál sería la mejor forma de combinar en un escuadrón equilibrado a este personaje, al menos para sacarle algo de partido. ¿Sabéis? Y esto es lo primero que tenemos que decir, que Epic Games nos ha prometido en el futuro, en un futuro cercano, cuando el nuevo sistema de héroes de Fortnite salvar el mundo se ponga en marcha, que cada uno de los personajes a los que vamos a poder, los que hemos hecho, nos hemos hecho con ellos durante estos eventos de invierno van a disponer cada uno de ellos de una ventaja única. Así que lo digo y lo aviso desde ya, si en ese momento en el que tengamos ese nuevo sistema de héroes veo que la ventaja de este personaje del rey helado merece la pena, en ese caso ya haremos una guía exhaustiva sobre el personaje, sobre esa ventaja única nueva, y en ese caso sí, lógicamente, trataremos de desbloquear todas las ventajas, hacer un gameplay, etc. Así que ya lo sabes, simplemente esta guía va a ser muy rápida, vamos a analizar brevemente cuáles son las características de un apañador, de tal forma que lo mismo valga esta guía para el rey helado que para una reskin normal o estándar de esa clase de constructor, pero sí vamos a ver a continuación también una de nuestras infografías, donde al menos te vamos a dar idea de cuál sería una buena combinación del escuadrón. Así que si te interesa, quédate con nosotros. Muy bien, lo primero que hay que decir de la clase de apañador, como nos dice su descripción, dispone de una base que repara automáticamente las paredes y varias ventajas orientadas a la generación y el uso eficiente de recursos. Yo creo que esa es la característica más importante de esta clase, el hecho de que la base va a tener precisamente la capacidad de ir reparando poco a poco todas las construcciones que pertenecen a esa base, ¿de acuerdo? Como ves tiene pulso de plasma como primera habilidad activa, dispone lógicamente de base, dispone de un par de incrementos de la conectividad de la base, fijaos aquí defensas automatizadas y tiene por ahí otra más, fijaros aquí gran hermano, ¿de acuerdo? También tiene, como veis, modulación de energía, las estructuras, decíamos, van regenerando un 5% de su salud máxima cada 10 segundos, pero atención, no se acumula con la ventaja táctica modulación de energía que podrías tener de otro constructor cuando lo pones en el escuadrón de este, así que ya sabes, no son acumulables como suele pasar y tiene también embestida de toro. Lo más característico posiblemente de este personaje es que tiene esta habilidad, yo diría, única de la clase de apañador, puede que me equivoque, si es así no lo dejáis en los comentarios, pero desde luego muy pocos constructores tienen este reciclaje. El hecho de que cada 3 piezas de construcción de un material concreto que estamos empleando en la base se va a generar uno de ese recurso cada 60 segundos, ¿vale? Como veis, los edificios de nivel 2 tienen un valor de 3 piezas de construcción, los edificios de nivel 3 tienen un valor de 6 piezas de construcción, ¿qué significa esto? Que cuanto mayor es precisamente el nivel de, tú has puesto, por ejemplo, una pared y lo has mejorado al segundo nivel, lo has mejorado al tercer nivel, cuanto más mejoras, pues mayor es el valor de esa construcción y por tanto por cada 3 piezas de este valor te va a generar una nueva de ese recurso, por ejemplo, madera o metal, por poner un ejemplo, piedra, evidentemente, cada 60 segundos, es decir, cada minuto te va a generar uno de ese recurso. Y además esa base puede ir almacenando hasta un máximo de 450 de cada recurso, 450 de piedra, de madera o de metal, de tal forma que te tienes que acordar de vez en cuando de pasarte por la base, interactuar con ella como si fuera un objeto normal y al interactuar vas a ver que puedes extraer esos recursos y quedártelos tú en tu inventario, es decir, es verdad, no solamente vas a poder construir tus cositas en la partida, sino que además vas a ir recuperando material que en su caso puede suponer que hayas generado más material del que habías invertido en la construcción de la base. Es la característica que tiene precisamente esta clase apañador. Y en el nivel 30, fijaos, ya se desbloquea ese hiperprocesamiento, mejorando la eficiencia del reciclaje de la base, generando un recurso por cada dos piezas de construcción conectadas y además la capacidad de almacenamiento aumenta a 900 de cada recurso. Es decir, ya en el nivel 30, bueno, esa capacidad de generación de recursos básicos, ¿de acuerdo? No vas a encontrar otra cosa distinta, ¿vale? Como las llamas de los total mundos, solamente puede ser madera, piedra o metal, pues ya se optimiza y llega a su máximo nivel. Muy bien, pues pasando ya a la parte de la infografía, os hemos dejado en la parte de la derecha, como hacemos siempre, precisamente cuáles son esas habilidades activas del personaje, la única, como veis, que tiene alguna ventaja adicional es precisamente la primera, la de la base, ni pulso de plasma ni embestida de toro tiene ninguna ventaja adicional. Evidentemente, la nota que le damos hoy por hoy, sin conocer cuál es esa ventaja única pendiente, como veis aquí, también lo estamos dejando por escrito en esa parte de ventaja única, en el cuadro central, todavía no sabemos cuál será su ventaja única en el futuro, a expensas de esto sí que vamos a darle una nota C. No es un personaje, como decíamos al principio del vídeo, que destaque realmente por nada, ni una de las clases más utilizadas ni favoritas prácticamente debería de nadie. En todo caso, como veis, nos reservamos nuestra nota final precisamente a que ocurra algo que realmente haga que esté rellelado con esta ventaja única, haga de esa clase apañador específica, pues algo realmente interesante. De momento lo dejamos en una nota C. Y en la parte de la izquierda sí que os vamos a recomendar alguna combinación que creemos que al menos, si vas a jugar con el personaje o porque te gusta la skin o simplemente te apetece jugar con algo distinto, que evidentemente lo que nosotros llamamos el factor diversión es tan legítimo absolutamente como el hecho de utilizar la mejor clase para la finalidad o la misión específica, nos parece totalmente legítimo. Como te digo, vamos a recomendarte precisamente utilizar en el hueco de apoyo o bien una reinalada, una ragnarok o una diete, cualquiera de esas clases disponen de un incremento del 12% del daño y impacto de armas contundentes. Evidentemente, ya que se trata de un personaje, un constructor que tiene esa sobrecarga cinética, como sabes, esa característica importante a los constructores que hace que el hecho de utilizar armas contundentes del tipo herramienta hace que cada vez que obtienes un daño crítico, precisamente el daño producido por el arma se va a incrementar y también su impacto, pues evidentemente creo que es importante que utilices, aquí te hemos puesto como ejemplo el noqueador, puedes utilizar el bugatuneado, cualquier tipo de herramienta que a ti te venga bien, con la que estés acostumbrado a jugar, pues ya lo sabes, el hecho de contar con ese 12 incremento de daño y impacto de armas contundentes gracias a cualquiera de estas clases te puede venir muy bien. Y respecto al hueco de táctica, evidentemente si dispones de un base de cael pesado sería fantástico, pero el hecho de que al menos cuando coloques tu base, cada 30 muertes que se producen dentro de la base, y ya que al fin y al cabo esta base está incrementada en los espacios de radio creo que puede ser bastante útil, como digo, con esa explosión de nova que te va a favorecer el base cael pesado, cada 30 muertes de enemigos se produce esa explosión que daña y empuja a todos los enemigos en 3 casillas. Evidentemente no disponer base cael pesado, bueno, pues ya podrías utilizar cualquier otra cosa que tú tengas que te parezca interesante, pero evidentemente creo que la única cosa interesante que se puede poner en el hueco de táctica para un personaje como el rey helado es precisamente este, ya que por lo menos vas a incrementar en algo la utilidad que vas a proporcionar en la partida gracias a esas explosiones de nova de tu base. Así que ya lo sabes, esta sería nuestra recomendación para optimizar en alguna medida el escuadrón para este rey helado. Como siempre digo, esperamos de tu parte en los comentarios del vídeo todas las sugerencias posibles para que otras personas que están empezando en Fornes Alvaro del Mundo le puedan sacar mayor partido y como siempre te digo, tú eres el que más sabes de Fornes Alvaro del Mundo nosotros también estamos aprendiendo día a día en la interacción que tenemos con vosotros algo que sabéis que os agradecemos enormemente. Así que ya lo sabes, en los comentarios de los vídeos déjanos tus comentarios, tus sugerencias de escuadrones, tanto los huecos de apoyo y táctica para que todos podamos aprender y en todo caso te agradezco muchísimo el ratito que has pasado con nosotros. Si te ha gustado el vídeo, pues ya lo sabes, darnos un like. Si quieres apoyar el canal, puedes como siempre o bien añadir nuestro identificador von Rektorfen03 en Fortnite, tanto en Battle Royale como en Salvaro del Mundo o bien si compras algún videojuego en la tienda Epic Games, pues te agradecemos que pongas nuestro identificador. Por supuesto vamos a coger también esta infografía, la vamos a colgar como hacemos siempre en nuestros canales de Twitter e Instagram y luego recuerda también que si quieres puedes seguirnos en el canal de Guías que se works en Twitch por si quieres de vez en cuando participar con otros suscriptores y en esas partiditas que echamos de vez en cuando con suscriptorios y mismo de hecho hace un rato hemos echado una partida muy agradable con algunos de vosotros. Así que a los que habéis jugado con nosotros muchísimas gracias, a todos en general, un saludo, muchísimas gracias por el rato y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta siempre. Gracias.